Tú sigues siendo la clara Me quedo en todas las que se fallan Con el mar que me enamoré en la vida ¡Oye! ¡Oye! Se me hace todo el primero Te dejando en cualquier final No me confieso Tú me quedé las chicas Tú te vas a ir Yo ya me dejé En nombre de tu tarea Y de esa despedida Esa llora Con tu miedo Yo juro que aquí te espero Con tu amor de Dios No me confieso Te dejando en todo eso Es que tengo Se me acabó No vengas a curarme Porque todo te quiero Todo te quiero Yo te dije Te dejando en cualquier Tijo Yo te Ellis Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Me dejado en cualquier Te quiero Là ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!